¡Buenos días, mis Ramplas! Hoy amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas porque quiero puedo ¡Ay! ¡Ay! Hoy es sábado de buena actitud, hoy es sábado venga de alegría, fin de semana 8.55 de la mañana, ya, 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 ya vamos a empezar en un ratito más ya estamos listos, vean este oh, vean este día me amarró, mira para que se hiciera cintura este cintito le dije wey, ando súper inflamada, vean hasta se sale por acá pero con este cinto, miren hasta parece, miren que nada, que nada ¡Eh, Ale! Que tengan un excelente sábado con todo, ahí estamos ¡Ay, me encantó! Hoy traemos tacón del 15, mamonás del 15, a ver si no me doy en toda mi mauso ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantó! Gracias.